Bueno, estamos compartiendo aquí en Espolis 2018 de nuevo aquí en nuestra emisora favorita OVM Radio y tengo a alguien súper, súper especial, John Montamban. Amén. Bienvenido a OVM Radio. Me encanta tenerte acá. Eres un invitado muy especial. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes verdaderamente y ver cómo el Señor ha bendecido la radio, ¿verdad? Y cómo se van agregando más personas para escuchar una palabra fresca y poderosa a través del mensaje de salvación en Cristo Jesús. Sí, qué rico tenerte aquí porque eres una persona muy especial que hace, te estábamos comentando que hace 10 años, ¿te acuerdas? Un concierto. Santo. De hace 10 años y me acuerdo una canción que tenías en esa época muy bonita que me encantaba. Pero es que no, yo soy muy mala. ¿Puede ser Padre Nuestro o puede ser Te declaro mi amor? Yo creo que es el Padre Nuestro. ¿O puede ser el borde de tu manto? Yo creo que es el Padre Nuestro porque me acuerdo tanto, tanto y me quedó muy grabada tu voz y cuando te vi yo dije, ¡ay, qué rico! Yo soy la que lo voy a entrevistar y de verdad que es un honor para mí. Bueno, y tienes una nueva producción. Así es. Se llama... Ahí viene Cristo. Ahí viene Cristo. ¡Guay! Ese nombre tan bonito. Bueno, porque la palabra dice de antemano que cuando veas todas estas señales acontecer simultáneamente es que el Señor está a las puertas. Y por lo tanto, yo entiendo que el Espíritu Santo está reclutando, está llamando no solamente a sus atalayas, obviamente para que se establezcan uno por cada ciudad, sino que también está llamando a la iglesia a brillar y para dar a conocer, obviamente, todos los depósitos y aún la multiforme sabiduría de Dios, la cual es dada para expanderla y mostrarla, obviamente, a los cuatro confines de la tierra. Este disco, ahí viene Cristo de antemano. Es un diseño específico de parte del Señor que... en el cual Él me dijo, vas a traer gozo y adivinamiento a mi casa. Es con un ritmo y un estilo, un género que no estás acostumbrado, pero obviamente sabemos que todo lo que procede de parte de Dios prospera, ¿no? Sí, y cuando tú dices que no es un ritmo muy acostumbrado, ¿qué sería? Para mí, para mí. ¿Por qué? ¿Cómo es este ritmo? Para las personas, obviamente, que conocen la trayectoria de mi carrera ministerial, siempre he estado más inclinado, vinculado a la adoración, aún más que la misma alabanza. Pero en este caso, obviamente, el Señor me hizo hacer un disco que tiene que ver con el género de mi país, que es la República Dominicana. O sea, grabé un disco de género bachata. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Con una mezcla, una fusión con pop, pero siempre, obviamente, con un mensaje cristo-céntrico. Bueno, y ¿podemos entonar un poquito así para ver la bachata como es? ¡Ay, santo! Bueno, atrévete, atrévete. Me agarlaste un poquito afónico. No vemos el radio, nos atrevemos a todo. Así que yo pienso que en bachata es algo nuevo, sí, de verdad, porque siempre tu música es más, si lo que dices, adoración y mucho de entregarse, pero esto va a un ritmo más alegre, tal vez. Correcto, correcto. Para poder alcanzar, obviamente, y ser instrumento y ganar la edificación, no solamente para la iglesia, sino para aquellas personas que no van a la iglesia, ¿me entiendes? Es que son atraídas quizás por ese ritmo, pero a la misma vez el Espíritu Santo los atrae a través de la palabra. Bueno, qué lindo. ¿Y te atreves o no te atreves? Bueno, estoy afónico ahora. Yo no sé lo que va a salir. Pero uno de los temas que es, ahí viene Cristo, dice, ahí viene Cristo, vienen las nubes y ya viene bajando, lo ha confirmado, su Espíritu Santo, tengo mi equipaje, que suene la trompeta. ¡Guau! ¡Guau! Ahí está. ¡Qué lindo! Un aplauso para John. ¡Qué bello! ¡Qué bello, John! Mira que tienes un talento hermoso. No, un placer estar aquí de antemano. Este disco lo hemos sacado de antemano desde hace un año y medio. Sí. Pero estamos también estrenando un nuevo material discográfico que va a salir de aquí a unas dos semanas y es un disco que grabamos con sinfónica en inglés, pero también que vamos a hacer también la traducción al español para que sea un disco bilingüe. Se llama King of Righteousness en inglés y en español se llama Rey de Justicia. ¡Qué lindo, qué lindo! Amén. Sobre todo los nombres de las canciones son muy disientes, ¿te acuerdas? Siempre. Me estabas diciendo Padre Nuestro. Yo me acuerdo de la canción tanto y... Claro, te declaro mi amor, el borde de tu manto. No, hermosa la canción. Fe, venció, que eran otros temas obviamente que han sonado obviamente aquí en la radio. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué le dirías a una persona que sí, que no conoce a Cristo y que tú así mismo lo estás diciendo, invitando a personas que están perdidas sin Él, sin Jesús, que nosotros que ya lo conocemos vivimos en una vida de gozo, de paz, buscando siempre esa tranquilidad del Señor en nuestro corazón y tú vienes y hablas con bachata, donde la persona le llama la atención el ritmo, pero cuando empiezas a escuchar la letra... Te ministra, totalmente, porque la fe viene a través del oír y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Eso prácticamente es palabra cantada, la cual ministra no solamente el alma, sino el espíritu. Amén, qué lindo, qué lindo. En el nombre de Jesús. ¿Y qué le dirías a una persona que en este momento entra a OMM Radio y dice, bueno, quién es John, déjame ver esta canción, qué le dirías tú a esa persona que no conoce a Cristo, John, y qué le espera, qué le podrías, qué mensaje le darías tú a esa persona que en este momento tal vez dice, yo quiero lo que Él tiene, yo quiero esa paz, yo quiero esa confirmación de que Él tiene esa fe y me gustaría mucho que le dieras un mensaje a personas que no conocen a Cristo en este momento. Bueno, la mejor decisión que puedes tomar en tu vida es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Le recibes como padre, le conoces como padre, como amigo, mejor amigo, como el hermano mayor, Él es tu compañero de armas, de milicias, inclusive es tu esposo amado, aquel que nunca te abandona y el cual permanece siempre fiel, ¿verdad? Y que está dispuesto a entregarte todo lo que Él ya de antemano pagó en la Cruz del Calvario para entregarnos una herencia incorruptible, inmarcesible, preparado para los santos y para todos aquellos que le aman. ¿Qué te digo? Para mí es la mejor decisión y sin Cristo yo no sé vivir. De antemano, no, 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 no. O sea, te llena de gozo, de paz, de alegría, de regocijo, te da una esperanza fuera de esta tierra, fuera de este mundo, te hace entender cosas sobrenaturales, te hace partícipe de su naturaleza divina, ¿me entiendes? Te hace sentar juntamente con Él en lugares celestes y de antemano, o sea, te transforma y te cambia la vida para hacer de ti y de mí una nueva criatura. Entonces, fuera de Él no existe nada. Gracias por tu palabra, por los oyentes de OM Radio. Qué felicidad tenerte acá. Ojalá vuelvas mañana otra vez porque estamos en Espolit 2018 y que te estás en algún concierto mañana o ahorita. Bueno, mañana no estoy en concierto, solamente vine aquí para poder obviamente saludar a muchas amistades que tenía mucho tiempo que no veía, pero de antemano estamos pastoreando ahora mismo, tenemos tres años ya pastoreando en la ciudad de Kissimmee, Orlando, Florida y pues ahí estamos sirviendo obviamente lo que es la administración a través de la palabra junto con mi esposa. Entonces, estamos también saliendo, pero no tan frecuente como lo hacíamos anteriormente porque ya tenemos una responsabilidad con la Grey. Claro, bueno, qué lindo, qué lindo tener a John aquí. Eres bienvenido a OM Radio. Si quieres, mañana, sábado, domingo también te esperamos por acá. Y qué rico que mañana estés mejor de la voz, aunque yo digo, si así está malito de la voz dice él, cómo será cuando estés sin, porque eso es lo que él dice. Entonces, la verdad que tienes un don, un talento, una voz hermosa. Muchas gracias. Y OM Radio tiene las puertas abiertas para ti, cada vez que quieras venir. No se les olvide, este es el nuevo material discográfico de John. Ahí viene Cristo. Ahí viene Cristo. Alístese. Viene Cristo. No se lo olvide. Muchas gracias. Dios te bendiga. Muy amable por venir. Chao, chao, bendiciones.